Sí, Saúl, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por comunicarse con nosotros, Rubén. Queremos juntamente que nos comente un poco sobre cómo se vive la sensación de buenas noticias en el tenis, porque sabemos que cuando se dan estos buenos resultados sirven como un repunte para la Argentina, para San Juan más precisamente, que se vuelven fanáticos nuevamente del tenis, empiezan a volcarse hacia el tenis, ¿es así? Sí, seguramente, bueno, en el día de ayer tuvimos un día histórico, tener nuevamente dos argentinos que logren el paso a la semifinal de un torneo de un gran eslan tan importante como en el San Garro. Sí, exactamente. Y Peke Schoarman, quien es un conocido de San Juan, estuvo acá en la provincia, creo que en dos ocasiones, e incluso ganó el Challenge de San Juan, ¿es así, Rubén? Sí, correcto. Y Peke Schoarman participó primero en dos torneos Futers, si no mal recuerdo, acá en San Juan, no teniendo buenos resultados. Sí. Y luego en el 2013, en el segundo Challenge que se hace en San Juan, perdió en la final con Guido Andreossi. Sí. Y luego en el 2014 ganó la final acá en San Juan a Joao Souza, el brasilero. Y de ahí creo que comienza todo el gran despegue de Diego. Ese año creo que termina ya 62 del mundo, se ha metido dentro de los top 100. Así que creo que, bueno, acá San Juan lo vio, no solo cuando empezó a sacar sus buenas cosechas de puntos en estas instancias tan difíciles como son los ATP. Claro. Y siendo una persona con una estatura baja para lo que es el deporte, pero bueno, ya se le veían las condiciones que tiene. Obviamente que siempre todo le cuesta el doble por lo que te decía recién, ¿no? No tener el cuerpo, la estatura de la mayoría de los tenistas. Claro, lo que le falta en potencia, en palanca, digamos, con las piernas, lo compensa con corazón, con la mentalidad y con la garra que tiene. Totalmente, totalmente. Bueno, yo a alguien le comentaba el otro día que vi un programa hace como cuatro o cinco años atrás que hacían una prueba física, hacían de velocidad y de reacción a distintos tipos de deportistas, ¿no? Futbolistas, tenistas, bueno, distintas disciplinas. Y casualmente en tenis estaba Diego Schoarman y las pruebas que hacía, la explosión que tenía era, le sacaba muchísima diferencia a la mayoría de las otras disciplinas. Así que sí es un superdotado y se ha potenciado en su parte mental y física, ya que no tiene la otra parte que es la altura, lo que hablábamos. Claro, y San Juan también lo conoce porque, bueno, vino Peque Schoarman a la provincia cuando se disputó la Copa Davis. O sea, no solamente lo conoce desde sus inicios, sino también en sus mejores momentos también. Tal cual, sí, sí, participó acá de la Copa Davis. Así que, bueno, Diego acá era, se sentía como, fuera que, al margen que en la Argentina se siente como local, San Juan lo apoyó bastante siempre que estuvo Diego acá y Diego también lo ha reconocido, ha tenido, tiene varios amigos, ha concentrado acá en la provincia. Muy bien. Y Rubén, ¿cómo ve el tenis hoy en la provincia? Tanto en aquel momento cuando se dio la Copa Davis, hoy con estos resultados, ¿esto puede florecer nuevamente en la provincia? ¿Ya viene floreciendo el tenis en San Juan? El tenis en San Juan a raíz de la Copa Davis tuvo un crecimiento bastante importante, tanto en la parte social como en la parte deportiva, en la cantidad de chicos en las escuelas. Luego, debido a esta pandemia, obviamente que los chicos menores de 12 años todavía no podían volver a la escuela. Entonces, todo eso ha complicado bastante. O sea, que ha sido prácticamente un año perdido. Muchos ya, como decir, hasta el año perdido no están comenzando. Entonces, ha sido un golpe bastante duro, pero no tenemos ninguna duda de que estos resultados que acaba de dar tanto Podorozka como Diego va a potenciar nuevamente. Y más teniendo San Juan siempre estando en carpeta para los grandes eventos como la Fed Cup, que se iba a hacer en abril acá, y 15 días antes o 20 días antes se tuvo que suspender por el tema de la pandemia. La Fed Cup es la débil de mujeres y venía Podorozka. Así que todavía está la posibilidad de que la fecha que se reprogramó tengamos la posibilidad de que pueda llegar a la fe de San Juan, al igual que otros eventos como puede ser la Copa Baby o algún otro evento importante. Traerlo que eso potencia todo el tema del entusiasmo de los chicos de practicar este deporte y ver estas figuras que tú no solo lo ves por la televisión. De todo el entusiasmo de San Juan siempre mantiene un nivel realmente parejo y alto en cuanto al tenis. Ha sido una plaza importante a nivel regional, inclusive en Cuyo. Varios sanjuaninos han ganado algunos COSAT. Así que siempre ha estado de la media para arriba, considerándolo a nivel nacional. Sí, San Juan siempre ha tenido, si bien tenemos pocos clubes con canchas de tenis y los clubes que tenemos con canchas de tenis tienen pocas canchas a comparación de otras provincias, comparándolo con la provincia vecina de Mendoza, que tenés clubes que tienen 12, 14 canchas en un club o 18. Y nosotros acá tenemos que sumar varias para poder tener eso. Eso no significó no poder haber tenido en toda esta etapa, haber tenido nunca un grado 1. Estamos de menores, que vienen todos los mejores clasificados de cada categoría porque necesitábamos mucho más cancha. Así que bueno, eso también es el tema de una de las cosas que queremos y que estamos peleando y que estamos cerca. Estábamos muy cerca ante la PECAP, que era tener el predio propio. Así que creo que seguimos ahí con esa posibilidad y si Dios quiere la vamos a tener, lo cual nos permitiría tener mucho más torneo, torneo para los chicos, que al tener los clubes acá a ser clubes sociales, tampoco poder hacer tantos torneos. Entonces los chicos practican mucho, entrenan mucho y no tienen competencia. Entonces eso les perjudica mucho cuando salen a nivel regional o nacional, cuando tienen que ir a competir y no tenés el ruedo y normalmente te pasa que en primera ronda podés perder. La última de mi parte, para dejarlo a José, mi compañero, Franco Aubone se habla como la figura del tenis sanjuanino del momento. ¿Es así? Sí, hoy Franco sigue siendo uno de los chicos que mejor cosecha de puntos tuvo a nivel de puntos de ATP. Hoy está en la Universidad de Estados Unidos, en Miami, jugando en un nivel muy alto, está Nita Soria, también en Estados Unidos, está Anita Marcour. Y bueno, después hay otros chicos que vienen también haciendo sus primeros pasos, mucho más abajo, como Tonchi Marcour, como Jerónimo Macei, y otros chicos más que vienen haciendo sus armas en menores y que, bueno, vienen mostrando algo. Pero bueno, hoy, como decías vos, el mejor exponente que tenemos jugando es Franco. Sí. Rubén, ya para este año prácticamente los torneos que se pueden realizar están perdidos, lógicamente, hasta que se puedan habilitar las competencias. Pero para el próximo año, ¿se piensa que nuevamente San Juan pueda tener un torneo internacional, un Challenge in Future? Sí, obviamente que siempre San Juan va a estar en la carpeta y vamos a estar peleando para conseguir algunas fechas de esas. También tenemos que ver en organizar un Future o un Challenger de tener, como sea, más chicos que estén en nivel también para poderlo aprovechar. Bien. ¿Estamos? Obviamente que eso, como hablábamos anteriormente, siempre estos torneos importantes internacionales que suman puntos y que traen jugadores de muy buen nivel, eso potencia a la parte de los chicos que se ven, que son los espejos uno lo que ve, ¿no? Claro. Entonces, siempre vamos a estar con las ganas y con las intenciones siempre de realizar esos torneos. Y en lo que queda de año, estamos armando y presentando el protocolo para que a ver si nos habilitan para hacer unos torneos locales. Estamos, lo cual el tenis, sabemos que uno de los deportes que mayor distanciamiento tiene, así que no permitiendo público que vea, creo que localmente podríamos llegar a realizar algunos torneos antes de fin de año. ¿Están cerca de que eso se pueda llegar a realizar? Sí, ya hemos tenido conversaciones y nos han dicho que armemos protocolos, lo presentemos, así que estamos en eso para la aprobación y, bueno, y luego poderlo realizar. Bien. ¿Ya tienen fecha? ¿De cuándo presentarían ustedes ese protocolo? Estamos en estos días, tenemos que tener reunión, así que vamos a ir con el protocolo. Ya tenemos el protocolo de la AAT, de la Asociación Argentina de Tenis, así que con ese mismo protocolo vamos a estar presentándonos para ver si podemos conseguir que se nos habiliten y empezar a ya armar algunos torneos. Aunque sean algunos torneos en las ligas internas, de los clubes, estamos, que eso, uno podría jugar una hora, tenemos 60 minutos autorizados para jugar, creo que también se podría ir armando de esa manera. Bien, muy bien, Rubén, le agradezco entonces por la comunicación. Muchas gracias. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, Rubén, bueno, presidente de la Federación Entonces San Juanina de Tenis, hablando un poco sobre, bueno, la gestión del momento y lo que puede llegar a suceder próximamente. ¿Quieren competencias?